Isaac Solórzano es el dueño de la portería en Aspuma Generaleña. Es el dueño en este campeonato de Liga de Ascenso. Un joven que cada día mejora bajo los tres palos blancos y que demuestra una vez más la capacidad de los jugadores de la zona sur. Es mi trabajo de tapar esos balones y le doy gracias a Dios y a todos mis compañeros que siempre me están respaldando y al cuerpo técnico que siempre nos ayuda a seguir adelante, a entrenar de la mejor manera, porque esto no acaba aquí. Hay que seguir adelante cada día y la victoria es de ser campeones. Uno de los más satisfechos es el técnico Edgar Carvajal. Él los puso en la cancha y los jugadores le respondieron. Este torneo está teniendo la posibilidad de jugar y está respondiendo, respondiendo como tiene que ser en los momentos más complicados. A mí no me sorprende, sí me alegra mucho por el club, por ellos, pero no me sorprende, no me sorprende, porque son muchachos que desde los 13 años están trabajando conmigo y yo sé las condiciones que ellos tienen. Otro de los aspectos que destaca es que los jóvenes que tienen a Espuma son de Pérez Celedón. Saber que son muchachos de acá de la zona y que tienen muchas condiciones y que responden a la hora buena. El próximo reto de Isaac será detener la ofensiva de Curridabad el próximo domingo a las 11 de la mañana.